Estras y Neemias La elección de Dios para una tarea específica es parte de su plan para nuestra salvación. Al hacer lo que Él nos llama a hacer, revelamos en nuestra vida la realidad de la salvación que Él nos ha dado. Al rey Saúl le fue dada la posición de rey. Desdichadamente Saúl nunca entregó totalmente su corazón a Dios a pesar de la tarea que le fue encomendada. Solo porque alguien es llamado por Dios para hacer algo especial para Él no significa que esta persona acepte a Dios. Nuestro libre albedrío sigue siendo el factor determinante y si no seguimos la dirección de Dios podemos perder todo. ¿Qué podemos decir de la experiencia de Moisés acerca de cumplir con un llamado de Dios para una tarea específica? Podemos tener de referencia a Esdras y a Neemias quienes fueron sin objeciones o podemos ser como Moisés que puso objeciones y excusas. Moisés finalmente fue pero no sin antes intentar librarse del llamado. Se opuso alegando que no era suficientemente bueno, que era un don nadie y que no tenía un cargo importante. Entonces, ¿qué posibilidad había de que el faraón lo escuchara? También le preocupaba que el pueblo judío no lo escuchara y no le creyera y la obra sería entonces en vano. Además se quejó de que no estaba capacitado. Soy tardo de habla y torpe de lengua, decía Moisés. Por último, directamente le pidió a Dios que enviara a otro. No obstante, al leer la historia de Moisés descubrimos que éste se convirtió en un líder poderoso aunque imperfecto. Sin embargo, permitió que Dios actuara en él y fielmente hizo la tarea que el Señor le había pedido que hiciera. No son tus capacidades, son tus intenciones. Recuerda que Dios prepara al corazón dispuesto. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.